El código de la vida. Caminando por los laboratorios, la aparición me habló más sobre su pueblo y la situación de este planeta. Es el hogar de un experimento que intenta descifrar un código secreto oculto en el ADN de los seres vivos. La especie de la aparición lo llama el código de la vida y son los que llevaron a cabo el experimento con el objetivo de encontrar el mensaje. El guardián también participó en el descubrimiento del código de la vida, pero sus métodos incluyeron permutaciones celulares. Convirtió este centro de investigación en un laboratorio genético y utilizó a los animales del planeta como sujetos de pruebas. Cuando las pruebas sobre animales dejaron de dar resultados, recurrió a sujetos conscientes la gente de la aparición y comenzó a modificarlos. Cuevas subterráneas. He encontrado a Tam, aunque el reencuentro ha durado poco. Hemos intentado acabar con el experimento, pero el centro inició un protocolo de autodestrucción. Todo comenzó a temblar. Me caí y el suelo cedió hasta terminar en un laberinto de cueva debajo del laboratorio. ¿Qué le ha pasado a Tam? ¿Ha sobrevivido la explosión? ¿Por qué está todo esto lleno de mosca? Hay algo en el aire. Me cuesta respirar. Está todo podrido. ¿Kate? ¡Ayúdame! ¡Kate! ¿Tam? O sí que está viva. ¿Dónde estás? Di algo. ¡Tam! Tengo que llegar hasta ella. Podría estar herida. ¿Kate? Ya voy. ¡Tam aguanta! Vale. Esa no va a ser ella. Esa voz no va a ser la de Tamara. O la de Tamara. Ya verás. Va a ser el guardián, teniéndome una trampa. ¿Dónde está? Tengo que seguir buscando. A ver, ¿cuál es ese bicho? Otro. Tengo una trampa. fibra otro cubo de conocimiento y por ahí se puede entrar pero también se puede ir por aquí no cerrado espera pero qué pasa ¿Qué está pasando? Tengo que encontrar la forma de salir de aquí. Cuaderno de bitácora, la criatura es capaz de reposicionarse con movimientos rápidos y breves. Los cambios en las células de la epidermis hacen que sea invisible durante la transición. Acechador bípedo. Un depredador originario de las regiones subterráneas del planeta es capaz de moverse en intervalos muy rápidos. Ay, pudo grabar aquí. Vale, yo creo que vine por aquí, ¿no? Sí, vine por ahí. Y tenemos ese camino. Y esto es una puerta que me da a mí que esta puerta es para venir, para volver. Está al lado de un sistema de un punto de grabación. Así que este va a ser el atajo para volver y poder grabar. no me da a mí. No, no me da a mí. ¡Muy bien! No. No. No me da a mí. Compartemente, si llegamos a una de las bases, podría acceder a la red y, con suerte, resolver el problema sea cual sea. Esto nos permitiría transportarnos a vuestra nave. Marcaré la ubicación de un monolito cercano. Quizá podamos llegar hasta él por estos túneles. Vale, iré a buscar el monolito e intentaré encontrar a Tamara de camino. Que esté viva, por favor. Vale. Una salida. La aparición me habló de los monolitos que hay por el planeta. Forman parte de una red de reconstrucción de partículas. Por lo que se puede emplear para teletransportarse. Tengo que encontrar uno cuya base llega hasta las cuevas. Quizá pueda usarlo para teletransportarme a la superficie. Y ya tengo tres puntos de habilidad, así que... A ver. Aumenta la duración de todos los artefactos. Kate se vuelve inmune a los estados de tambaleo y derribo. Pues... La duración de los artefactos. La salida es por ahí, entonces... Esto es un laberinto, ¿eh? Si la salida es por ahí... ¿Qué hay por este otro lado? Nada, pues ya está. Vale, un bicho ahí. Me tenía que haber dado cuenta antes que tenía estalactitas arriba. Otro. Otro. Larva caústica. La estructura interna de la larva contiene varios sacos grandes llenos de potentes compuestos ácidos que se pueden recolectar y convertir en munición. Mira a mí que esta es la fase del ácido. Voy a tener que usar mucho el... ¿Cómo se llama? Atomizador químico. Concentración de ácido. Concentración de ácido. Reduce la dispersión de los proyectiles de ácido para infringir más daño a larga distancia. Concentración de ácido para infringir más daño a la mitad de 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 la mitad. ¿Telemetría? ¿Qué? ¿Qué tal va el conjunto de sensores, Mike? No puedes responder porque estás muerto. Como yo, porque la doctora Ward no vino a salvarnos. ¡No! Me... me estoy volviendo loca. Pequeña sabe lo todo. No dudaste ni un instante cuando apretaste el gatillo y me reventaste el pecho. Me has asesinado. Me has asesinado porque tenías miedo. ¡Richard! ¡No! ¡No tenía otra opción! Esto lo está haciendo el guardián. Ahí está Richard. ¡El miedo mantiene a la espada! Me estoy volviendo loca, sin duda. No puedo detenerme. Falta de cordura. He visto a Richard. Sé que parece imposible, pero era él. Escuché su voz y le vi la cara, aunque solo fuera durante un segundo. Tenía claro que era él. Me culpó de su muerte. Todo esto debe estar dentro de mi cabeza. Algo va mal. Pero no está pasando. Por si no. Por si no. No puedo. Solo. No puedo. A ver, antes de abrir la puerta. Voy a mirar lo que hay por aquí. No le hace mucho efecto el ácido, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y ahora hay dos. Ah, me pilló bien. Vale, puedo recuperar salud. ¿La ves? ¿Entonces la salida cuál es? Esa es la salida. ¿Entonces la puerta? No, 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 no. Vale, tengo tres puntos más de habilidad y... el siguiente... que ahí se vuelve inmune a efectos de tamboré de derribo, así que ya no me pude derribar. ¿Qué es lo que se trata de la salida? No, 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 no. Ahí está. No, 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 no. Vale, ya tengo cuatro dispositivos de curación. ¿Qué son los máximos? Qué raro que este no sea el camino principal. Ah, claro, vale. Aquí está la... No sé si grabar, es que si grabo vuelven a aparecer todos los bichos. Esta es la puerta que vimos antes. Vale, pues entonces el camino principal es el otro. Por aquí. No. 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 ¡Suscríbete al canal! A ver, ¿tú qué eres? Vale, este es de fuego. Este lo puedo congelar. ¡Hala! Pero también pone ácido, ¿eh? Pone fuego y ácido. ¡Suscríbete al canal! ¡Se cura! ¡Ah, es que se cura el jodío, bicho! ¡Se cura! Lo que yo pensaba que era ácido, no, es que se cura cada poco tiempo. Vale, sí, ya lo cogí. Creo que esta parte está toda terminada. Exomutante Purulento. Esta criatura es producto de los experimentos continuos y la modificación genética. Los glóbulos llenos de pus que le cubren todo el cuerpo son un arma, pero también un mecanismo de defensa. Eh, modo de rayo de fuego para el cargador térmico. Crea un rayo de fuego que quema todo a su paso. Vale, básicamente es como un lanzallamas. ¿Mantener dos? Ah, es que tengo dos modos. Ahí está. Tengo ese modo. Y este. Aquí sí que voy a grabar. ¿Qué diablos es esto? El monolito está más allá de esta... membrana. Debería averiguar cómo atravesarla. La membrana se está dilatando. Vale. Hay que romper... No sé si se volverá a crear otra vez. ¡Bichos! Solo uno. Ya está. Se vuelve a crear... No sé si se vuelve a crear esto y se cerrará. Vale, por aquí... Otro cubo de conocimiento. Ya tengo tres puntos. Y solo me queda este. Recargar rápidamente. Un arma hace que se recarguen todas. Vale, pues ahora... Siguiente nivel. La categoría 2. Que solo necesito dos puntos de habilidad. Así que necesito seis puntos para completarla completa. Toda entera. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Suscríbete! Vibra, ya tengo la máxima. Ah, mira quiénes son. Y esto es acelerador de calor. Reduce el tiempo de carga del rayo de fuego. Mira, esto es interesante. Es que tarda bastante en cargarse. Vale, ya que me han dado, puedo gastar la fibra aquí. Y la recupero. Vale, y aquí abajo tiene que haber un bicho, seguro. Cadáver filiforme. Y este bicho es un jefe, por lo que parece. ¡Chau! ¡Chau! El ácido no es que le haga mucho daño Pero bueno No, hombre, no Me dio Al final me golpeó Multiplicador de ácido Vale, primero vamos a leer esto Cadáver feliforme Un depredador carnívoro con un sentido sagaz para la caza Capaz de moverse rápidamente y realizar mordiscos asoladores Su cuerpo no da muestras de los típicos signos vitales Está muerto, es un cadáver obviamente Y lo que me ha dado es Un multiplicador de ácido Permite que el atomizador químico realice más disparos Hay muchos extractos incendiarios, eso significa que a lo mejor al cadáver este Le afectaba mucho el fuego Pero vamos, no lo usé Es que la combinación de congelación más rayo funciona muy bien Vale, yo había visto Tengo que haber algo aquí abajo Pues no hay nada Esto es lo que había visto Tengo que haber cuidado con esas ¡Suscríbete! Es que nos acabamos de meter dentro de alguna especie de ser vivo Porque esto parecía una boca Y estamos dentro Es todo parte de un único organismo ¿Estoy en su interior? Pues sí, sí, eso parece Parece una especie de nido adherente A ver, el que es azul es el mismo de siempre Y ese no sé A lo mejor El otro es de fuego Vale Voy a cambiar de fuego, a ver No, por favor No, por favor Eso no le ha gustado No le ha hecho gracia ¡Suscríbete! Un puente Dos puntos de habilidad Así que ahora puedo conseguir ¿Qué? ¿Aceptar el golpe de gracia con un arma cuerpo a cuerpo? No, porque no lo uso nunca 20% de probabilidad De que los artefactos no gasten batería al utilizarlo Esto está bien Y un 20% de probabilidad De que los consumibles secos Se reconstruyan Y no se gasten al usarlo También está bien Este primero Luego la batería Y por último El de armas cuerpo a cuerpo Que no voy a usar seguramente ¡Suscríbete! Vale, este es el camino No Es que me he dejado un camino atrás, ¿eh? Este es el camino principal Me da a mí Se acaba de bañar en porquería Mira Vale, está cerrado Está cerrado Bien Estimulante curativo otra vez Pero yo creo que ya tengo Cuatro No puedo tener más Ah, no, sí Puedo tener Tengo cinco Mira Me cabe que hace un ruido Es que va a salir algún bicho Pero no Extracto nocivo Ya tengo Tengo un ruido La araña sigue ahí La araña sigue ahí, ¿verdad? Sí, la araña sigue ahí Vale, podría curarme Capacidad máxima de fibra ¿Por qué? Pero si acabo de curarme Debería haber gastado la fibra ¡Ah! Ese es el 20% Que no se ha utilizado O sea que tuve suerte O sea, hay una posibilidad Entre cinco De que cada vez que use algo No se gaste Y eso es lo que ha ocurrido ahora ¿Qué está haciendo? ¡Habfield! ¡F." ¡Habfield!" ¡Habfield! ¡Habfield! ¿Cómo voy de munición? Mal Mal, bastante mal Sobre todo de rayos Del otro está bien Pero es que Los rayos es lo que más uso Y lo más útil Y ahora Estoy Estoy en la nave Todo esto es la nave ¿Cómo se llamaba la nave? ¿Lo tenemos por aquí? No Ah, no me acuerdo Cómo se llamaba la nave Mira Mira Eso sí es Bastante efectivo Pero más difícil A ver con el rayo de fuego Si funciona mejor No No me acabo de convencer El rayo es lo que mejor funciona No No ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ya! Me he quedado sin... ...sin munición de fuego. De hielo no tengo demasiada. Y lo único que tengo es el atomizador químico. ¡Ah, mira! Aquí me van a devolver... Toda la... ¡Ay! Pero espera que hay alguien aquí todavía. ¿O no? Sí, todavía queda uno. Me van a devolver toda la munición. ¡Ah! 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 vale esta gente vuelve otra vez no será más fácil directamente a ver si ya está y esto va a ser otra de esas puertas que hay que destruir a ver yo por donde vine no, vine por el otro camino así que tiene que ser este otra vez vale, el ácido les afecta pues mira, ya que el ácido no lo uso mucho ah ah ¡Suscríbete! Vale, tengo fibra. ¿Me puedo curar? Y me quedo con la fibra. ¡Suscríbete! Otra vez la nave. ¡Me! ¡Kate! ¡Suscríbete! Vale, bueno, a lo mejor aquella puerta no se abría, ¿eh? Y no hay que destruir nada para abrirla. A ver, este sitio tiene pinta de que me va a salir algo, ¿no? No. Vale, dos puntos disponibles. Pues el 20% de probabilidad de que los artefactos no gasten batería al utilizarlos. Y ya solo me quedan los de la categoría 1. Cuatro de la categoría 1. Que hace falta un punto por cada uno. Así que cuatro puntitos y estará todo terminado. Ah, ¿puedo grabar? No, no puedo grabar. Y estos bichos son los que se curan. Al menos ese sí. Los dos. Los dos se curan. ¡Vamos! 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 Me tengo que centrar en uno Que si no Se curan No, 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 no Claro, y si encima salen corriendo Vale, uno menos No, sin munición Pues ya está Qué mal No, sin munición Pero muérete ya He malgastado Una cantidad de munición Enorme A ver Vale, la energía va bien No he catado tanta Tanta fibra Vale, algo más Yo creo que está todo La misión Scar ha regresado a la Tierra, pero en vez de nuestros valientes astronautas de la Hermes han salido unos monstruos que han masacrado a todo el que... ¡Sálvese quien pueda! ¡No son los miembros Scar que confiamos! ¡Son monstruos devoradores de carne! ¡Nos matarán a todos! Estamos viendo realidades alternativas. ¿Lo que podría ocurrir si Kate falla? Vale, no hay nada. Vale, aquí sí que habrá que destruir esto. Ah, esta es la puerta que no podía abrir. Se abría desde el otro lado. Y aquí sí que se puede grabar. Pero antes de grabar me da mi que no. Ah, sí, puedo grabar. Pues nada, seguimos. Ahora con toda la vida, con todas las armas cargadas. Por ahí no. ¡Gate! ¿Qué de la membre? ¿Qué de la membre? ¿Lo estás ya? ¡Gate! ¡La membrana! ¡Me están comiendo vivo! ¡Mike! ¡Ya voy! ¡Date! ¡No! ¡No me has salvado! ¿Cómo? ¡Tampoco salvaste a Robinson! ¡Ah! ¡Tengo que matar a Mike! ¡No se ha salvado! ¡No le estoy haciendo nada! ¿Por qué no le estoy haciendo nada? ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡No! ¡No! ¡¡ ¡Suscríbete! Neuroparásito. ¡Suscríbete! 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 ¿No está muerto todavía? Ahora sí, ¿no? Muerto. Muerto. ¿Kate? ¡Kate! ¡Kate! ¿Estás bien? Pensaba que habías muerto... Otra vez. ¿Zamara? ¿Cómo... ¿Cómo me has encontrado? Me ha costado bajar. Menuda caída. He seguido el rastro de cadáveres de monstruos hasta que he detectado tu señal. Ese monstruo... Producía una especie de... Vapor alucinógeno. Pensaba que era Mike. Pensaba... Eh... Lo has logrado. Lo has detenido. Fuera lo que fuera. Para regresar a la Hermes, usaremos ese monolito. ¿Puedes controlarlo? No... Pero como ya te he dicho, tengo algo de ayuda. Te lo explicaré cuando volvamos. Espero que Mike esté bien. Yo también. Cuaderno de Pitácora. La criatura segrega una sustancia neural alucinógena a su alrededor. Eso explica por qué veía cosas. Vale, ahora tiene todo más sentido. Todo eran alucinaciones de Kate. Componente de fabricación transportador de materia. Se puede utilizar para construir un dispositivo de reposicionamiento. Provoca que las maniobras evasivas ralenticen el tiempo y Kate pueda reposicionarse. Al activar el traslado espacial, Kate puede moverse mientras todo lo demás permanece estático durante un breve lapso. Utiliza el traslado espacial para colocarte donde puedas disparar al monstruo en la espalda. A ver, dónde está esto. Ah, mira. O sea, te colocas aquí. Vale, bastante útil, eh. Ya sabemos por qué la red de monolitos no funcionaba. La bilis orgánica de la criatura bloqueaba a uno de ellos. Si la quitamos, debería poder reactivar la red. Yo me encargo. Vale, y Tamara, ¿dónde está? Igual que antes. No sé por qué desaparecen los personajes. Listo. He restaurado este monolito y se ha reactivado toda la red. Ya puedes usarlo para transportarnos de vuelta a vuestra nave. Vale, vamos a intentarlo. Está mucho mejor. La inversión celular continúa en marcha, pero las nanomáquinas siguen en la sangre. Con tan solo una señal alienígena puede volver al modo de mutación. Vale, a ver si lo entiendo. De alguna forma te regeneras al morir. ¿Y también has estado viendo y escuchando a este ente alienígena que formaba parte de quienes crearon este lugar? Por lo que he encontrado. Se trata de una especie de experimento. Todo el planeta es un laboratorio. Manipula el ADN de las cosas vivas y crea permutaciones con la esperanza de encontrar algo llamado el código de la vida. En resumen, un mensaje secreto oculto en el ADN y que conecta a todos los seres vivos del universo. Eso. Creo que WoW lo define a la perfección. Sin ninguna duda. Pero esta entidad se apropió del experimento. La llaman el Guardian. ¿La voz extraña que escuchamos en el edificio alienígena? Sí. Tan esta cosa se puso a investigar con los científicos alienígenas. Algunos de los monstruos que hemos visto antes eran personas. Qué espanto. Y no fue suficiente para desbloquear el código. Así que el Guardian recurrió al espacio para encontrar especímenes nuevos. Nosotros. Nosotros. ¿Después esa tarde? No parará hasta que no quede nada de nosotros con lo que experimentar. ¿Verdad? Así es. Las nanomáquinas en tu amigo se pueden usar de nuevo con facilidad para reiniciar el proceso de mutación. El Guardian acabará por infectaros. A todos. Tiene más constructos a su disposición. Y cuando acabe con nosotros, irá por más humanos a la Tierra. Es posible. Vosotros sois el lote inicial. Una prueba. Ahora que ha confirmado que sois compatibles, seguramente vaya por más de los vuestros cuando acabe con vosotros. Debemos acabar con él. ¿De acuerdo? No, no почти. No日u así. Decida. De acuerdo. Andrés. No vinculado por complaining. No, no quiero.